¿Por dónde sale? Comenta la letra No me digas, no me digas, no me digas No me digas, no me digas, yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas, no me digas, por favor, no me lo digas, no me lo digas Por la salida Caracho Eso se llama tener una inteligencia privilegiada ¿Qué pasa? La boda perfecta no existe Marshmello Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes Bueno, el inteligente en el salón se pone a discutir con el profe Que se armen los pinches chingadasas Noticia, este abuelito construyó un tren Para pasear a perros callejeros rescatados Porque es lo que un hombre hace En ese momento, Zen sintió el verdadero terror Corre perra, corre Mereces lo que sueñas Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo, realízalo Punto Anoche soñé contigo Ah no, entonces no Por un demonio lo que faltaba Acompáñame a ver esta triste historia Ya me cansé de pedalear Hasta acá me llega el olor a la pobreza Dios, mándame un carro Dos Sportacus ¿Quieres el verdadero Sportacus? Número uno Número dos Número tres Número cuatro Número cinco Pobretona Gente miserable que existe No, no Me cae gente pobretona Dijiste que eras un hombre bueno Palbacile No vas a encontrar a otra como yo Madres, qué pedo Ahora güey, no sabía que se podían traer mascotas Pepito, tu redacción, mi perro, es igualita a la de tu hermano ¿Se la has copiado? No señora, es que tenemos el mismo perro ¿Acaso no lo viste venir? Amiga, en la fiesta va a andar tu ex El chavo del ocho, clases de boxeo Que se armen los pinches chingadosos Que se armen los pinches chingadosos Decomisado Sospechoso Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Hacer la tarea Hacerla tres días antes Hacerla en el camión Hacerla en el salón Pedirle a la maestra Que te la pase Eso sí es The Gunsters The Gunsters Buen, conquistaste a muchas morras Ganaste varias peleas, Wallace Buen, no lograste conquistar a tu crush Pero no esta Buen, beso a una elfa Que ya mandó a más de 20 men A la friendzone Buen, nada lo para Buen, se ve al espejo Lo único tan duro para penetrarlo es Es él Si te pones el dedo en la cabeza Todos pensarán que dices algo inteligente Pensa, pensa Cuando tu amigo te quema la casa en Minecraft Ah, eres un villano, sí Pero tú le quemas la suya en la vida real Pero no un super villano ¿Cómo ser más inteligente en 5 minutos? Esta información vale millones Pues le pedías el dinero que le prestaste a tu jefa Ganaste varias peleas, Wallace Buen, empieza a mencionar lo de nacimiento Y lo que ella sufrió Pero no esta Buen, le ganabas a tu novia en las discusiones Gracias Buen 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 Si, claro ¿Qué le vamos a hacer? Buen Buen Tu vecino trata de cantar como BTS Buen 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 Este es el diablo Y no mames Buen Sqwak, 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 sqwak Seguro está pensando en otra Y si le pongo a nuestra hija sabiduría Así sería el padre de la sabiduría Te fui infiel Solo para que te volvieras más fuerte Nadie se ha preocupado tanto por mí Tu cara cuando escuchas que dice Seguridad en pasillo 7 de frutas y verduras Oh, es hora de pensar Es hora de correr Oye, sí Oh my god Oh my god ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué high? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo pinche Pablo? ¿Y cómo ha ido tu año? Pues he aumentado de peso Me rompieron de nuevo el corazón Además, ando más pobre que el año pasado Pero los memes no faltaron Mi recuerdo a mí Cuando estás súper triste Y alguien te dice No estés triste Y pum Y eres feliz de nuevo Esta cosa es real, hijo Disculpe, señor ¿Sí? ¿Pero qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% Oye, sí Oh my god Con la técnica de no contarle a nadie mis proyectos Y planes hasta materializarlos He logrado fracasar sin que nadie se entere Otro que se pone a reír como menso ¿Qué? Rodrigo, yo por ahí no paso Yo por ahí no paso ¿Qué? ¿Qué pasó, chulo? Que antes era chévere Noticias Fíjese al inspector Y come gratis por un año en KFC ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Señor Calamardo Venga a ver ¿Cómo hablar con gente bajita? Mal Bien Esta foto es el escenario de una película Pero falta el tren ¿Me ayudas? Mi momento Lo ha llegado ¿Qué? Imbécil, te crees muy gracioso Cuando llega tu compa con tu ex ¿Y esta quién es? Ah, es que chingón Es que chingona Está tu vieja Cuando me conocen en persona Es feísimo ¿Qué? Pobre cosita fea Cuando no estás haciendo nada Y llamas a tu amigo Para no hacer nada Pero con él El anillo de la amistad Cuando te pones a dieta Y quieres engañar a tu cerebro Yo en el amor En la vida Y aquí te lo no sirve No más es toro Mi recuerdo a mí Este pitbull sacó su peluche Para enseñárselo al perrito del otro carro O en tu friend Te presta su cuaderno para copiar No hablo tacataca Señor Ni siquiera lo voy a intentar O enlace la tarea Cuando el provee la califica No controlo Soy la fusión de Hot Wheels Rayo McQueen y Meteoro Así como tengo el foro Vengadores Que se armen los pinches chingadasas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!